que tal amigos como están sean bienvenidos nos encontramos en tres varillas morelos aquí en el harley davidson tour y déjenme mostrarles algo bastante interesante venimos de chismosos aquí con nuestros amigos que están escaneando una motocicleta que tal como estamos hola como estamos mi querido jorge que tal mi querido manolo de harley davidson estás en el taller jefe de taller y jefe de taller central de insurgentes ciudad méxico perfecto ok sus datos van a estar apareciendo aquí en la caja de la descripción y que le estamos haciendo esta moto bueno esta moto ahorita lo estamos escaneando en busca de algún fallo todos los fallos que se presentan los escáneres tienen que ver directamente con la computadora la pueden conocer como pcm o sm son los módulos de seguridad también o los módulos electrónicos que maneja cualquier máquina perfecto aquí podemos ver que ya está conectada y nos está dando la lectura tanto del reconocimiento del número de serie de la motocicleta así como el tipo de motocicleta y su cilindrada el escáner nos está brindando toda la información correspondiente a esta motocicleta empezando con su número de serie el cual es único particular para esta moto así como la descripción de tipo y modelo también la cilindrada del vehículo en este caso en pulgadas cúbicas por eso 54 entonces aquí vamos a empezar con un escaneo simple que es muy sencillo con este tipo de escáneres damos ok y empieza ya a revisar todo el sistema perfecto y aquí buscamos el escaneo y un código aquí estamos viendo que inmediatamente el escáner está reconociendo y está tratando de revisar todos los módulos existentes pero ya nos arroja un código en el motor y en los demás segmentos no nos está arrojando ningún código a ver vamos a tratar de enfocar a los compañeros ahí está excelente muy bien pues vamos a ver qué código tiene lo seleccionamos y nos arroja primero una clave de código que en este caso es P0031 si obviamente todos los códigos están así generados vía numérica con una descripción la descripción nos ayuda a enfocarnos en alguna parte de la motocicleta para poder llegar tanto a un diagnóstico como a la solución exacto si es indispensable escanear y ya ese es el comienzo del diagnóstico es correcto aquí nos habla del sensor de oxígeno es correcto pero antes de empezar digamos a desarmar o quitar piezas o a decir es esto es lo otro tenemos que hacer una revisión una inspección visual oh muy bien perfecto a ver compañeros si algo le encuentran ustedes por acá en este caso nos vamos directamente hacia donde ya sabemos que están los conectores y facilitamos mucho lo que es el tiempo entonces en este caso estamos viendo que hay un falso contacto vamos a ver si es ahí está mal puesto ok antes de que lo pongas ese tipo de arnés lleva un seguro para que no se chispe si muchas veces si no se deja bien puesto pues obviamente con la vibración de la motocicleta se tiende a ir separando ah ok perfecto y si escucharon ahí un clic estamos asegurando que efectivamente este bien puesto ya ese arnés ok y ahora que procede se quita solo el código o hay que borrarlo con la herramienta si hay que borrarlo si donde ahí tenemos tanto códigos como cliccodes que es limpiar los códigos carta que es información y el test de funciones si que ahorita no lo vamos a hacer pero nos vamos a ir directo a limpiar el código muy bien acelera que si esta seguro que lo quieres borrar y para dejarlo les recuerdo no hay que borrarlo perfecto ya quedo borrado entonces se va a corroborar que no aparezca y dice que no hay códigos presentes ya vieron compañeros muchas muchas de las fallas de las motocicletas algunas se reportan como históricas quiere decir que en algún momento del manejo por alguna circunstancia se dispara un código y por eso es que muchas veces no nos sale presente todo el tiempo ok la podemos echar a andar si la primero la apagamos y cerramos el switch ahora la vamos a encender como relojito se hizo compañeros se escucha nada mas y si tuviera algún código de falla se queda el check prendido asi es correcto este que vemos aqui es del ABS a veces muchas personas se confunden pero este se elimina una vez que la motocicleta comienza a rodar ya que los sensores estan en las ruedas perfecto pues mas que contento con esta explicacion tanto para mi como para los suscriptores pues una clase de verdad pues yo te agradezco muchisimo mi estimado Jorge un gustazo mi estimado Manolo muchisimas gracias y ahora si compañeros espero que este video corto haya sido de gran utilidad para ustedes yo me despido te mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la proxima y hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y chao